Continuamos entonces con nuestra ronda periodística, pero en esta ocasión vamos a saludar a nuestros compañeros en el departamento de Norte de Santander. Un saludo para Ocaña, Raconvalia, Pamplona, Toledo y Cáchira. Señores y señoras, muy buenos días. Inicio con usted, Tatiana. ¿Qué noticias y cómo amanece hoy el municipio de Ocaña? Así es, muy buenos días. Pues veo, Ocaña amanece en alerta ante el aumento de llamadas extorsivas realizadas a comerciantes del municipio a cambio de no atentar contra su vida. Y presten mucha atención porque en la siguiente grabación conoceremos el modus operandi de estos delincuentes. Sería muy importante que llegue a un acuerdo con los otros en este momento, compañero. O usted más bien directamente se los pierde de Ocaña, compañero. ¿A dónde? ¿A dónde hay que ir? Díganme. Díganme. Acá el Corregnete de Aguas Clara. ¿Y en qué lado queda? Porque yo casi no conozco. ¿Lo van a recoger con los células urbana? No. Más bien dígame la dirección y yo llego. Acá las cosas no las hacemos como usted diga o como usted las quiera hacer un día mismo. Hagamos una cosa. Le voy a dar un plazo estipulado hasta las cuatro de la tarde para que usted y su familia habiten acá en el municipio de Ocaña, compañero. Para que de pronto le toque que asistir al velorio o al entero de algún ser querido, compañero. Por ser negativo, aún llamamos directamente de parte de nuestra organización. Según el gaula de la policía, este tipo de llamadas intimidatorias se conocen como modalidad carcelaria. Como su nombre lo indica, se hacen desde los centros penitenciarios. En su mayoría se ha evidenciado en Ocaña que estas llamadas provienen de establecimientos carcelarios ubicados en otros departamentos. Las cárceles de mayor incidencia acá en el municipio de Ocaña es la cárcel de Picaleña, en Ibagué, la cárcel de Valle de Upar, la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Asimismo, el comandante del gaula en Ocaña señaló otras de las modalidades implementadas por los delincuentes. Como la del tío tío, que pues muchas veces ciudadanos caen frente a posible un familiar que se encuentra detenido por las autoridades, de igual forma el falso servicio. Posterior a ello le exigen una suma de dinero al propietario del establecimiento con el fin de devolver el vehículo. Y es que en lo que va corrido del año en el municipio de Ocaña se han logrado la captura de 30 personas dedicadas a la extorsión de comerciantes y habitantes del municipio. Esta ha sido toda la información. Tatiana García desde el municipio de Ocaña para Oriente Noticias. Estamos informando.